La CPDH en lo que va de este año de enero al mes de noviembre han recibido unas 1.622 denuncias, la mayoría son mujeres. Este informe fue dado a conocer en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Efectivamente el 48% fueron interpuestas por mujeres, siendo prácticamente también las denuncias menores de 30 años el 21.7. Después también tenemos dentro de las denuncias que ya han sido cerradas, prácticamente estamos hablando que solamente se quedan abiertas 500 denuncias. De estas denuncias han sido cerradas por diferentes motivos. En primer lugar la mayoría de las denuncias que se han cerrado ha sido porque los funcionarios de gobierno no han respondido a las peticiones que ha hecho la Comisión Permanente de Derechos Humanos. También se han interpuesto diferentes denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como también se han recibido 22 medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este mismo informe revela que dentro de las denuncias recibieron 100 por asesinatos. El equipo jurídico de investigación y documentación logró investigar 30 hechos de denuncias por asesinato y 53 hechos de casos por delitos de tortura, así como 4 hechos de violaciones sexuales durante lo que ven el año. Estos hechos han sido ocasionados, ocurridos en los departamentos de Managua, Matagalpa, Garazo, Masaya, León, Granada, Chinandega, Ginotega, Estelí, Chontales, Río San Juan y Nueva Segovia. Departamentos en los cuales la Comisión Permanente de Derechos Humanos, a través de su equipo de investigación y documentación, ha hecho presencia a todos estos lugares a buscar a familiares de las víctimas de asesinato, a buscar a las víctimas de tortura y de agresiones sexuales para proceder a la investigación y documentación de estos hechos denunciados ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Este año, de enero a noviembre, se atendieron 270 pacientes, nuevos pacientes, y 266 pacientes en seguimiento, para un total de 538. 149 pacientes son del sexo femenino y 121 del sexo masculino. Entre el rango de edades, 14 son niños, 12 adolescentes, 46 jóvenes y 198 adultos. Noticias 12, Darlen Tellez.